Hoy va a haber un hecho histórico en Venezuela, por parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos ha habido una presión feroz para tratar de manchar las elecciones venezolanas y no pudieron para tratar de detener las elecciones en Venezuela y no pudieron y yo dije, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo habrá elecciones y aquí estamos en elecciones, esperemos que el pueblo se manifieste y la voluntad del pueblo venezolano la haremos respetar aquí y en el mundo y en Venezuela habrá gobierno, habrá presidente elegido por el único que puede elegirlo por el único que lo puede reconocer de acuerdo a nuestra constitución nosotros no somos un país ocupado, intervenido, tutoriado, ni colonia de nadie el único que puede reconocer los resultados electorales porque eligió a su presidente es el pueblo de Venezuela, así de sencillo